Hola, soy Jorge González del Arco, del blog desde Alicante.com y hoy quiero hablarte sobre qué red social pienso yo que es la mejor o la más adecuada para centrar tus esfuerzos. Por supuesto, depende muchísimo de si eres una persona, una empresa o qué objetivo buscas en Internet, pero bueno, voy a intentar contestar la pregunta de la manera más genérica posible. Vale, seas quien seas o busque los objetivos que busques, ¿cuál es la red social en la que creo que deberías centrar más esfuerzos para tu futuro, para obtener los objetivos que buscas? Bueno, pues mi respuesta, si has seguido mi blog o has visto mis vídeos o me has seguido en redes sociales, es bastante clara. La red social en la que creo que debes centrar tus esfuerzos desde ayer, hoy y en el futuro es Twitter, ¿vale? Twitter, la red social del pajarito azul. ¿Por qué? Bueno, te voy a dar varias razones. Una de las razones es porque Twitter es una red social abierta. Eso quiere decir que, bueno, aunque la gente pueda configurar su perfil como privado, no lo hace prácticamente nadie, de hecho no tiene mucho sentido, para mí no tiene sentido abrirte un perfil en Twitter privado. Entonces todo el mundo tiene su perfil abierto. Así que si quieres, por un lado, que te encuentren o que vean lo que estás haciendo, gente que no te conoce o empresas que no te conocen, Twitter es una plataforma fantástica porque todo el mundo puede acceder a tus tweets. Así que esa es una poderosa razón para estar en Twitter. Otra razón es la inversa. Es, como todo está abierto, es una fuente de información, para mí la fuente de información número uno hoy en día junto con Google. ¿Qué significa eso? Que si quieres buscar datos, estudios, informes, vídeos, lo que quieras, posts, lo que quieras, sobre cualquier temática, ten por seguro que va a estar en Twitter. Así que si en vez de un publicador eres un lector que buscas información, en Twitter vas a encontrar información más actualizada y posiblemente la mejor información que puedas encontrar, que de hecho te derivará probablemente, como te digo, a blogs, vídeos, slideshairs, etc. Otra de las razones por las que considero que Twitter es la red social en la que debes centrar tus esfuerzos. Otras redes sociales, como Facebook, a lo mejor no tanto Google+, quizás LinkedIn que es más profesional. Otras redes sociales quizás están más enfocadas a establecer comunicaciones con gente que conoces o que tienes una cierta sintonía previa, un cierto conocimiento previo, ya sea en el offline o en el online. Twitter lo que me gusta es que es al revés. Aunque puedas tener contacto con gente como familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc., te permite contactar con gente, cualquier persona del mundo, al ser un entorno público y abierto, de forma instantánea y gratuita. ¿Eso qué quiere decir? Que gente puede contactar contigo y tú con gente, tanto de forma pública a través de tweets o de forma privada a través de DM, de mensajes privados, que es una especie de email en Twitter. Eso para mí es una de las herramientas más potentes. Poder mostrar tu trabajo en Twitter y que gente lo pueda descubrir, darte feedback, hablar contigo, conectar y quién sabe si en el futuro establecer nuevas relaciones profesionales o personales, eso para mí es una de las magias más fuertes que hay hoy en día en Internet y viene de Twitter, ¿de acuerdo? Os voy a dar otra razón. Como sabrás, en Twitter es bastante importante tener seguidores si quieres amplificar tu mensaje, sobre todo seguidores de calidad y de tu temática. Y bueno, si tú estás publicando posts de tu blog o estás publicando información sobre cierta temática, piensa que puede que llames la atención de alguien con muchísima influencia en Twitter, con a lo mejor miles o millones de seguidores que puede, no sé, que le caigas bien o que le guste tu trabajo y esa persona puede amplificar tus mensajes retitueándote, compartiendo tu trabajo. Eso es algo súper, súper potente. Es difícil conseguirlo, pero es algo súper potente. De hecho, hay muchos casos de éxito empresariales o casos de bloggers que han conseguido notoriedad porque llegó un momento en el que una persona muy, muy influyente con miles o miles de seguidores les empezó a retuitear, les empezó a compartir su contenido con lo que el mensaje que ellos difundían llegaba, pues a lo mejor, a cientos, miles de personas y luego empezó a llegar a millones de personas que empezaron a seguirles y empezaron a interesarse por su trabajo. Así que esa amplificación, esa posible amplificación que te pueden dar otras personas es también algo muy, muy potente y que me gusta mucho de Twitter. Bueno, seguro que tú tienes otras razones para enamorarte de Twitter y seguro que también tienes otras razones para que no te guste Twitter. Así que espero aquí abajo vuestros comentarios, que me encantará leeros y os mando un fuerte abrazo. Gracias.